Tras las fuertes lluvias que se presentaron este fin de semana en todo el territorio, muchos municipios del departamento Vallecaucano se vieron afectados, entre ellos San Pedro Valle. El alcalde del municipio dio un balance sobre lo sucedido. Tenemos 17 puntos, tanto barrios, corregimientos como áreas inundados. Tenemos dos casas destruidas, postes de alumbra público caídos, un carro que fue arrasado por la corriente, pero pues afortunadamente luego más adelante lo pudieron sacar. Gracias a Dios no tenemos ninguna persona fallecida en el municipio. El hospital nos reporta que no hay ningún inconveniente. Estamos ahora mismo adelantando la encuesta de las personas damnificadas para tener ya un censo y una claridad de qué exactamente se necesita. Por el momento sabemos porque hasta las altas horas de la noche estemos visitando y recorriendo. Necesitamos agua porque en este momento no hay agua potable en el municipio. Necesitamos frazadas, necesitamos colchones, necesitamos alimentos para las personas para mandar a hacer alimentos calientes, utensilios de cocina que sería muy importante para las personas, agua, tanques de agua para almacenar agua en diferentes sitios. Ahora mismo estamos aquí en un sitio, un albergue temporal, el auditorio de la escuela Rafael Uribe. Y bueno, trabajando, estamos esperando que llegue la maquinaria de la gobernación, que aún no ha llegado, son las 10 y 20, que no hay 20, perdón. Estamos esperando porque los puentes hay que limpiarlos. Están tupidos, en este momento están llenos de material y posiblemente vuelva a llover según no están registrando ni le dan esta tarde, entonces necesitamos tener eso completamente limpio. Trabajando por nuestro municipio, buscando la solidaridad y el apoyo de ustedes los sanpedreños, por favor, no le metan ahora tinte político como están haciendo algunos ya, no, esto aquí no se trata de política, esto es sensibilizarnos frente a una tragedia humana. Mucha gente lo perdió todo ayer, mucha gente en el municipio. Es lamentable y es triste, pero mucha gente perdió todo, incluso algunos gallineros, algunas avícolas que fueron perjudicadas, algunas porcícolas también. Entonces tenemos una cantidad de situaciones de tragedia en el municipio que tenemos que superar con la ayuda de todos.